Alondra, la silenciosa, pago. Viendo a más que los 10 monumentos. Vamos a ver cuánto registra el peso exacto. El suspenso en el escenario. 52 kilogramos para Alondra, la silenciosa, pago. Bueno, y a continuación, señoras y señores, este aplauso para recibir a la pequeña Lulú Juárez. Este aplauso suerte ya directamente a la báscula Lulú Juárez. La peleaco estelar del día de mañana. Fijando el peso exacto. 51.400 para Lulú. 51.400 para la pequeña Lulú Juárez. Las dos al frente de la báscula. Para que los amigos tomen sus diferentes fotografías, tirándose frente a frente a las dos pegadoras. Mirá las hijas, penetrantes, retadoras de estas dos pegadoras. Los esperamos que sea una extraordinaria pelea el día de mañana desde el romeo Santa Peltla, Nepantla, Estado de México. Ahí las tiene, señoras y señores. Una interesante pelea en la división de peso mosca. ¡Gracias! ¡Gracias!